Bueno, ya pasó esta época en la que estábamos muy emocionados por ver que un teléfono se desbloqueara con solo tocarlo con la huella digital, ahora hemos pasado al siguiente nivel y este es el desbloqueo a través de iris. Este método es igual de seguro que el de las huellas digitales ya que como bien sabemos no hay dos iris iguales, solamente que a diferencia del ZTE que le platicaba en otro de los vídeos, este funciona no con las venitas que tenemos en los ojos sino con ya precisamente el iris y realmente el proceso de registro y de desbloqueo es muy rápido. Esta tecnología desarrollada por Fujitsu es realmente rápida, nos vamos a la aplicación que está diseñada especialmente para este tipo de desbloqueo, le damos aquí seleccionar una nueva entrada, le damos siguiente, buscamos la mejor luz y aquí un detalle importante, la primera vez que hagas el desbloqueo si utilizas lentes te los tienes que quitar y en ese momento ves a la cámara, empieza a registrarlo, se pueden dar cuenta la velocidad con la que hace el registro de cada uno de los detalles de tus ojos y en menos de 20 segundos ya quedó. Entonces ahora supongamos que la pantalla está bloqueada, presionas y así de rápido es como ya tiene registrada tu iris y puedes continuar utilizando tu teléfono sin ningún inconveniente. A diferencia de otros teléfonos como el ZTE en el que la cámara frontal es la que hace el registro de las venas de los ojos, aquí estamos hablando de un verdadero escáner de iris por lo cual no está hasta el momento integrado 100% al teléfono sino que funciona como una especie de accesorio que obviamente hace que el teléfono sea un poquito más incómodo, sin embargo no debemos de perder de vista que aquí estamos hablando de una propuesta de innovación por la cual de hecho ha ganado varios reconocimientos pero que en poco tiempo podría estar completamente y perfectamente integrada a un teléfono celular.